La lluvia cayó y todo se inundó La lluvia cayó y todo se inundó Y la casa en la roca se quedó En arena el imprudente construyó En arena el imprudente construyó En arena el imprudente construyó Y la lluvia descendió La lluvia cayó y todo se inundó La lluvia cayó y todo se inundó La lluvia cayó y todo se inundó La lluvia cayó y todo se inundó